Y me gustan los retos también, me gustan mucho los retos y como decía yo con todo respeto al público porque ellos son los que nos ponen, yo ya me gané mi lugar, yo ya me labré un camino yo no voy a dejar de ser dulce porque me quedo, me voy del programa, mi historia está más que escrita pero sí quiero compartirla con estas personas que tienen los sueños que yo también tuve porque a mí también alguien me dio la mano, alguien que está en el cielo y se llama José José entonces por qué yo no voy a hacer la tablita para que alguien dé ese paso me encantaría irme y dejar en ese trono al nuevo José José, al nuevo Marco Antonio Muñiz, al nuevo Juan Gabriel